Oriente y Occidente se han unido en el mundo cultural y han dejado a grandes pensadores filosóficos muy importantes en los últimos 200 años. Hay que decir que el existencialismo cristiano-personalismo es un existencialismo contra el existencialismo ateo en la cual aparece la figura de Sartre y luego hay otras figuras también que comenzaron con el existencialismo hablando de Schopenhauer, Heidegger, Kierkegaard y también el propio Sartre que hablaron del término existencial, del ser humano hacia donde iba, miedo a la vida, sobre todo también porque en el siglo XX surgieron las dos guerras mundiales, el crack económico de 1929 y los problemas a los cuales hablaron también Nietzsche hacia donde va la propia figura del ser humano. Michel Henry fue filósofo y novelista francés, conocido principalmente por sus trabajos filosóficos, la obra es la esencia de la manifestación de 1963. Jean-Luc Nancy fue filósofo francés, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Francia contemporánea, destacó además como profesor emérito de la Universidad Max Bloch de Estrasburgo y colaborador de las de Berkeley y Berlín. La obra es La comunidad inoperante de 1986. Jean-Louis Chertien fue filósofo francés de la fenomenología, además de poeta y pensador religioso, autor de más de 30 libros, fue el ganador del premio Cardinal Stinger en 2012 por el trabajo de vida en filosofía. También destacó como profesor emérito de filosofía en la soborna al final de su carrera. Son tres figuras importantes en la filosofía contemporánea francesa, muy conocidas, aparte también en el mundo europeo. En España, muy poco conocidas, pero que dejaron una huella en el mundo de las ideas de los fenómenos, como fue Chetien. Y también, Chetien fue pensador religioso, tuvo un premio en 2012, el premio Cardinal Stinger. Hay que decir que dejaron un legado en el mundo de las ideas de los fenómenos, muy destacado en el siglo XX, sobre todo en la filosofía de los últimos 100 años. Gabriel Marcel fue filósofo y dramaturgo francés. La obra es el misterio del ser de 1951. Sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye el eje de su pensamiento, calificado como existencialismo cristiano o personalismo. Todo se basa en que cuando se conocen a los individuos, a los ciudadanos, es en situaciones en las que se encuentran implicados o comprometidos. Y a partir de ahí, lo que te hablan es del existencialismo cristiano o personalismo, de qué es la existencia del ser humano. El ser humano, además, vivió dos guerras mundiales, una crisis económica brutal, y muchos de los filósofos dentro del existencialismo cristiano o ateo se preguntan cuál es el camino del ser humano. ¿Qué es el ser? Y claro, lo que te hablan al final del existencialismo cristiano, qué es el ser, si es Dios, si es Cristo, como hablaban o explicaban los filósofos del medievo, que nada tiene que ver con la idea de Platón, del mundo de las ideas, un mundo sensible. Y a partir de ahí, bueno, se entremezcló las ideas platónicas con el cristianismo y se habló de los mundos, todo ello. Nicolás Malebranche fue filósofo y teólogo francés. Pertenecía a una familia distinguida y tuvo siempre una salud precaria. Esto lo obligó a superar sufrimientos con multitud de cuidados. Los primeros contactos con la filosofía los tuvo en el Kodats de la Marche y se defraudó. Argumentó que el conocimiento depende de la comprensión divina. Para Malebranche, lo divino está por encima de lo eternal que es el conocimiento. Descartes sostuvo que los humanos alcanzan el conocimiento a través de ideas, representaciones inmateriales presentes en la mente. Lo que hablaba Descartes es que todo lo que se ve, es decir, de lo que pensamos, las ideas, las ideas son algo que es inmaterial, que no se, vamos, que es incorruptible, no se va a corromper nunca. Y claro, el racionalismo dio mayor importancia a las ideas de la razón. Hablaba Platón del mundo de las ideas, el mundo de las ideas estaba por encima del mundo sensible, que es totalmente diferente al empirismo, en el cual hablamos de un objeto, de un animal, de una persona y a partir de ahí describimos. Y lo razonamos y decimos cómo es un animal, cómo es un objeto, cómo es una planta, cómo es una persona. El racionalismo o lo que hablaban las ideas platónicas del mundo de las ideas es ir más allá del mundo de las ideas. Por ejemplo, las ideas de bondad, sufrimiento, el mal, el bien, eso para el campo científico o para la ciencia no llega. Los sentimientos tampoco llegan. Entonces, se habla al final lo que dice Descartes, ¿no? Es que Descartes da mayor importancia a las ideas y que las ideas como son algo que es inmaterial, que nunca se va a romper ni va a ser, ni se va a corromper esa idea, pues eso llega a la mente, si hay razón y a partir de ahí, bueno, el racionalismo o la razón está por encima de lo que, bueno, pues vemos, vemos, tocamos, es decir, del mundo de los sentidos. Y, por cierto, el planteamiento platónico del mundo de las ideas, el mundo sensible, es decir, el mundo de las ideas es ir más allá. Claro, el pensamiento platónico nada tiene que ver con la filosofía cristiana. La filosofía cristiana cogió algunas ideas platónicas, como después de Platón, se llevó a cabo el pensamiento neoplatónico, una especie de mezcla de ideas platónicas, en el cual, claro, Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo de los sentidos, el dios del demiurgo, que, por cierto, el dios del demiurgo nada tiene que ver con el dios cristiano, primeramente. Nada tienen que ver. Porque el dios del cristianismo, la filosofía es que está por encima de todo, la divinidad, como te habla Malebranche. Para él, lo divino está por encima del conocimiento, que es el racionalismo. Descartes ha hablado algo similar. Es verdad que Descartes y Platón son filósofos más que figuras dentro de la teología. Pero lo que te hablan es que la idea en sí está por encima del conocimiento, según el racionalismo. Que al final, Marcel habla de lo mismo. Cuando tú comprendes una situación, cómo el ser humano se encuentra implicado, comprometido, y a partir de ahí se ve que es el ser, esa pregunta. Se puede definir de varias maneras. Es verdad, Ricardo, para el mundo científico, el empirismo, dios no existe porque eso está más allá del campo de la ciencia y de las experiencias. Es decir, de algo que se tiene a través de los sentidos, ya sea tocándolo, viéndolo, escuchando. El racionalismo es las ideas innatas. Las ideas innatas es algo que no se ve, pero que llegan a tu razón y ahí se razonan, no se corrompe una idea y luego ya, bueno, la describes. Jan Patovka fue filósofo checo, fenomenólogo, seguidor de Harsel y defensor de Heide. Uno de los pensadores más lúcidos e influyentes del movimiento cívico resistente al comunismo. Y dirigente del movimiento opositor, Carta 77. La obra es The Natural World as a Philosophical Problem, que es el mundo natural como problema filosófico, que se publicó en 1936. Contrario al comunismo, Checoslovaquia durante la Guerra Fría estuvo bajo un régimen comunista, aliado de la URSS, y Checoslovaquia nació en... bueno, después de la Primera Guerra Mundial, empieza alrededor de los años 20 del siglo pasado y, bueno, con la caída del régimen soviético, el comunismo cayó y, bueno, Checoslovaquia se fragmentó en dos estados. Herman Cohen fue filósofo alemán judío, fundador, entre otros, de la neocantiana Escuela de Marburgo, estudió en las universidades de Breslau y Berlín y se graduó en Halle en 1865 y ejerció como docente en Marburgo desde 1876 hasta 1912. ¿Qué es lo que hablaban las ideas de la Escuela de Marburgo? Negaban la realidad objetiva y tendían a aislar de la contemplación sensorial el conocimiento. Tendía la cognición como proceso puramente lógico de la construcción de conceptos. Bueno, pues para ellos el mundo empirista la realidad estaba fuera. Para ellos lo más importante era el conocimiento. Es decir, el conocimiento estaba por encima del... bueno, de los sentidos. De ahí que dieran mayor importancia a la cognición como algo lógico, que es algo que se ve en la mente, frente, claro, a los conceptos en la cual vamos, que es lo que hacían construir la cognición a través de ideas, de conceptos. Y el empirismo estaba aislado para esta escuela. Vladimir Soloviev fue filósofo, teólogo, poeta y escritor y crítico literario ruso. Con la obra es Tres conversaciones y el breve relato sobre el anticristo de 1900. Figura además muy importante en el mundo oriental, en Rusia, todo ello. Kitaro Nishida fue filósofo japonés, considerado usualmente el precursor de la Escuela de Kioto, estudió filosofía en la Universidad de Tokio, graduándose en 1894. Fue profesor de alemán en un instituto secundario en la prefectura de Ishikawa. Más tarde se convirtió en profesor de la Universidad de Kioto. La obra es Pensar desde la nada ensayos de filosofía oriental. La Escuela de Kioto, movimiento filosófico japonés centrado en la Universidad de Kioto, que asimiló la filosofía occidental y las ideas religiosas occidentales y las usó para reformular las percepciones religiosas y morales únicas de la tradición cultural de Asia oriental. ¿Cuál era el ideario de la Escuela de Kioto? Reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo. Bueno, se habla al final de vivir un mundo en armonía, más sencillo, con el pensamiento al final occidental. Mezclándolo al final con las ideas occidentales, religiosas, con la cultura asiática o la cultura oriental. Y se habla al final de ideas de cómo ser más sostenible en sí para el planeta y sobre todo para nuestra especie y el resto. La Escuela de las Anales es muy conocida en Occidente, en España también es conocida, pero es verdad que en el resto de Europa es una de las escuelas más influyentes en todo el siglo XX. La cual es corriente historiográfica fundada por Febré y Blotz en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía del siglo XX y ha tenido una enorme discusión en el mundo occidental. Y lo que habla al final del pensamiento, las ideas de la Escuela de los Anales es que la historia quede integrada en otras disciplinas. La psicología, la geografía, la economía, la psicología social y la antropología. Es decir, que no separemos la historia del resto de disciplinas cercanas a, por ejemplo, al mundo de la humanidad, es decir, a las humanidades. Porque luego ahí también podemos unir las artes, es decir, historia del arte, filosofía, literatura, todo sencillo, es decir, unir la historia con otras facetas del mundo de la sociología. Marc Blotz fue historiador francés especializado en la Francia medieval y fundador junto a Lucien Febré de la Escuela de los Anales, uno de los intelectuales franceses más destacados de la primera mitad del siglo XX. La obra es La sociedad medieval de 1969. Según lo que habla, Blotz no es la ciencia que estudia el pasado, ni siquiera los hombres del pasado, sino los hombres en él. Incluso, más estrictamente, se podría decir que no se refiere de ningún modo al pasado, más o menos remoto, sino al cambio de las cosas humanas con el transcurrir del tiempo. La historia no es el pasado, no es el estudio de los hombres, sino son los hombres en él, porque el ser humano es el que ha hecho la historia y con él, bueno, pues han producido cambios. Cambios políticos, cambios industriales, cambios económicos, cambios en el mundo de la cultura y también, bueno, pues en el mundo de la religión. Porque claro, ¿quién al final es el que lleva a cabo todos los cambios en las facetas, ya sea de las humanidades, de las ciencias o de otras estructuras históricas? El ser humano. Porque el ser humano, desde que nació en el periodo de la prehistoria, yo lo digo porque su historiador ha realizado cambios, desde el nacimiento en el mundo de la biología, de la ciencia, hacia el mundo de las humanidades. Lucien Fauré fue historiador francés, centrado en la época moderna, se le recuerda por el papel que jugó en el establecimiento de la Escuela de los Anales, que fundó junto a Mark Bloch en 1929. En la obra de Fauré es los combates por la historia de 1953. Claro, para él dice, la historia es la ciencia del hombre, la ciencia del pasado humano y no la ciencia de las cosas o de los conceptos. La historia es la historia de la especie humana y no, claro, según es el pensamiento de las cosas, los conceptos. Es verdad que al final las cosas o cualquier concepto siempre va a unir, porque el concepto filosófico siempre está cercano al pensamiento humano y sin el humano no podemos entender qué es, por ejemplo, la filosofía o qué es la historia o qué es la historia del arte o qué es, me da igual, cualquier concepto. Podemos decir la ciencia, yo lo digo por siendo historiador, da igual el concepto. Todo está relacionado, es verdad que todo lo que se lleva a cabo siempre es la historia de la humanidad y la historia comienza con el hombre. El ser humano es la especie en la cual, bueno, desde su nacimiento en la prehistoria, con el mundo biológico, bueno, el mundo biológico, la biología, comenzó a tramitar una serie de estructuras que fueron evolucionando y, bueno, hoy en día, bueno, de esa mejoría desde hace millones de años tenemos lo que hay en la actualidad. Finalizo, soy historiador y si os ha gustado este vídeo de la filosofía e historia, también el mundo de la teología, el mundo de las ideas, los pensamientos, bueno, relacionados con el mundo de la filosofía y, bueno, del ser, al final, de lo hablan algunos de ellos, bueno, teólogos. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.